Quiero que me tomes en tus brazos Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Mira y descubre en mis ojos que cuando estoy a tu lado Soy feliz inmensamente Siento que respiro agitada pues estoy emocionada Porque quiero entregarme a ti Vámonos a un paraíso Lo construiremos tú y yo Nos amaremos sin miedo Fuera del mundo común Quiero que todo mi cuerpo Sea explorado por ti Quiero agotar mi energía Dándote todo mi ser Quiero que beses mis manos Besa mi frente también Quiero que sea diferente Este bendito placer Quiero que me tomes en tus brazos Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Mira y descubre en mis ojos que cuando estoy a tu lado Soy feliz inmensamente Siento que respiro agitada Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Quiero que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Quiero que sea diferente Quiero que sea diferente Este bendito placer Y también quiero bailar Y también quiero bailar Con señor Isestelar Que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita Y que tu cara y la mía queden cerca muy cerquita